La selección femenina U14 de baloncesto derrotó 65-52 a Costa Rica y logró este viernes su tercera victoria además de ratificar su boleto para el centro básquet en el Campeonato Centroamericano de México-Cocaba, de su categoría que se está realizando en Tabasco, México. El equipo nacional marcha en victoria en primer lugar del torneo luego de sus victorias 71-34 ante el Salvador en el debut, luego a 56-23 frente a Honduras y su próximo rival será local México hasta el domingo 30 a las 8 de la noche debido a que en Nicaragua ya no se presentó el torneo y cada selección debe descansar una jornada, siendo el turno para Guatemala el sábado. Este estartamen reparte tres boletos para el centro básquet del 2016, el cual aún no tiene fecha ni sede de realizarse. Guatemala ocupa el primer lugar, seguido de México y El Salvador y cierran la tabla Honduras y Costa Rica. Gracias por ver el video.